Si mañana se celebraran elecciones municipales en Cádiz, Podemos se proclamaría vencedor con ocho concejales, seguido del PP con siete, que perdería tres de los diez que tiene actualmente. El peso aumentaría hasta llegar a la horquilla de los seis y siete concejales. Ciudadanos alcanzarían más del doble que tiene hoy, obteniendo entre cuatro y cinco, y ganar Cádiz en común perdería uno, quedándose con un solo concejal. Son los datos del barómetro elaborado por Insobel para ocho televisión y que anoche les dimos a conocer a través de nuestra red de televisiones locales en la provincia. En la jornada del día, después de darse a conocer estos datos, los protagonistas han ofrecido sus opiniones sobre los mismos. Al final estos barómetros, bueno, son una foto fija, son un resultado en un momento muy concreto a una población muy concreta y de esa manera lo miramos con esa cautela. Evidentemente nuestra satisfacción de que nuestro grupo político pues aparezca también valorado y sobre todo la figura de José María, evidentemente no nos satisface y eso significa, bueno, pues que no estaremos haciendo tan mal las cosas cuando esos son los resultados. Yo también hago mi propia encuesta. Estoy recorriendo Cádiz y veo y texto también al ciudadano que me transmite su preocupación por el estado de la ciudad. Compruebo y veo cómo en los plenos del Ayuntamiento de Cádiz son constantes las denuncias y las quejas de aquellas promesas incumplidas por el actual equipo de gobierno. Veo y texto aquellos ciudadanos que se quejan de que no vuelven a Cádiz y que se le prometieron volver a Cádiz a Mansalvas por ese segundo puente, viniendo y cantando porque tenían empleo en la de Cádiz con el actual equipo de gobierno y con Kichi. Y es ese grado de compromiso, de coherencia y sobre todo de responsabilidad que el Partido Socialista está mostrando en cada una de sus actitudes. Eso parece que viene reflejándose estudio tras estudio y lo que nos viene a pensar desde un punto de vista optimista es que estamos en una competición de cara a las municipales del año que viene, abierta, en el que hay prácticamente una igualdad en las condiciones en las que vamos a encarar ese proceso y por lo tanto con una situación de optimismo de cara a las próximas elecciones. El núcleo principal se mantiene en que la ciudad está regular y nosotros lo que nos gustaría es que la percepción de los ciudadanos fuera que la ciudad está mejor. También es una satisfacción ver que el trabajo que hacemos pues que los ciudadanos lo reciben de una forma satisfactoria y que su intención puede ser apoyar a nuestra formación en las próximas elecciones. Somos, efectivamente, somos un partido local hecho en Cádiz y para Cádiz, o sea, cuyo único objetivo es el municipalista y un grupo además nuevo conformado por mucha gente que no estaba en política y que entra en un momento, como sabéis, por la indignación colectiva y porque venimos todos de asambleas y de plataformas sociales y ciudadanas, con lo cual estamos en otras claves y esas son las claves que queremos mantener. En esta encuesta se extraen datos como la valoración de los candidatos. El único que consigue el aprobado es el alcalde, José María González, con un 5,11, mientras que el peor es el popular Juancho Ortiz, con un 4,2 de nota sobre 10. Se trata de una encuesta realizada por la empresa Insobel para 8 Televisión a través de 500 entrevistas realizadas entre el 7 y el 11 de junio, justo en el momento en que se produce la moción de censura del socialista Pedro Sánchez y poco después del asunto del chalet de Pablo Iglesias que criticó y no compartió el alcalde José María González.